No, 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 te equivoco, es Sven Hortel, es Sven Hortel, el dorsal número 75 Ah, perdón, 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 era Sven Hortel, es verdad, gracias José Carlos El alemán que ha marcado el tiempo récord de la prueba Y se colocará primero Sí, coloca primero de la general, efectivamente, y ahora sí, ahora tenemos a Kristaps Quedó segundo en la anterior manga, 20-71, ahí va, golpeando con fuerza Y el estilo, pasando cada puerta, con qué estilo, haciendo recto ¿Y qué tiempo? ¿Qué?